Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de septiembre del año 2020. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más significativos se establecen en la tendencia diaria de la acción del Banco de Bogotá y en el mismo marco de tiempo para la acción de cementos Argos Ordinaria. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados en su marco de tiempo diario para el día 16 de septiembre del presente año. Comenzamos este recorrido técnico diario en el índice Colcap, que ya completa 4 días en puerta de la oferta, soporte técnico ubicado en 1186 puntos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia en este marco de tiempo y al promedio de 40 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.270 puntos. En este marco de tiempo diario, mantiene su estructura alcista. La acción de Banco de Bogotá y Ordinaria, que ya completa 5 días en puerta de la oferta, soporte técnico ubicado en 25.000 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 24.500 pesos y una resistencia ubicada en los 28.000 pesos. La acción del Banco de Bogotá, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 65.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 70.000 pesos. En este marco de tiempo diario, establece un desplazamiento bajista. La acción de la BBC, con un soporte técnico ubicado en 10.700 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este periodo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de Celsia, donde la oferta se conserva en control, resistencia técnica ubicada en 4.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ante soporte técnico, ahora nivel de resistencia. En cuanto a su primer nivel de soporte, estaría ubicado en los 4.400 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 4.500 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 5.000 pesos. En este marco de tiempo, establece un desplazamiento bajista. Continuamos con la acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Esto cástico estaría ubicado en niveles de sobreventa y una resistencia técnica ubicada en los 10.500 pesos. Su siguiente nivel estaría cercano a los 11.000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con un soporte ubicado en 26.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 28.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Ecopetrol, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 2.150 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. En caso de ruptura de esta zona técnica, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 2.260 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de ETV, elaborando velas tipo Doji, soporte ubicado en 200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 227 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo, su tendencia permanece lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia técnica ubicada en 2.500 pesos y un soporte técnico ubicado en los 2.400 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico ubicado en 63.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 68.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. Esto cástico estaría ubicado a niveles de sobreventa. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 11.660 pesos. La parte inferior de este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 11.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 12.800 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con una resistencia ubicada en 1.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 880 pesos. En este periodo diario, su desplazamiento permanece lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 22.000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia, se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Incluso ajustaba su línea de tendencia en este marco diario. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 24.000 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico ubicado en 20.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. Recuerden que los 20.000 pesos están correlacionados de manera positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 21.300 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. Continuamos con la acción de Mineros, elaborando velas tipo Doji. Soporte ubicado en 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 4.100 pesos. En este periodo diario, su tendencia continúa siendo alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 3.800 pesos. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico ubicado en 22.000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 23.400 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En este periodo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico ubicado en 900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 40 días. Y a su línea de tendencia en este periodo diario. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 970 pesos. En este marco de tiempo, mantiene una estructura alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 900 pesos. La acción de Preferencia Alban Colombia, que después de 3 jornadas en puerta de la oferta, estaría elaborando velas tipo doji. Estocástico ubicado en niveles de sobreventa. Soporte técnico ubicado en 25.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 24.500 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 28.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico ubicado en 3.800 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 4.100 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo, mantiene una estructura alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, soporte técnico ubicado en 28.200 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 30.000 pesos. Estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En este marco de tiempo, permanece en un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico ubicado en 9.000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 9.700 pesos. En este marco de tiempo, mantiene una estructura alcista. La acción de Promigase, labrando velas tipo Doji, con una resistencia técnica ubicada en 7.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Pero para que tomen relevancia, deberían ubicarse en niveles superiores a los 7.500 pesos. Que es la parte superior de su estructura. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 6.500 pesos. Estocástico estaría ubicado a niveles de sobrecompra. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Osura. Soporte ubicado en 19.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 20.000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 19.000 pesos.